¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay, sí, señores De Skywars, me lo pedían un montón de gente ¡Upa, upa! Vino con todo esto, ¿eh? ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, agarramos todo para no dejarle nada a nadie Tenemos comidita ¡Uy, uy, 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 uy! Que hay un poquito de lag, me dicen ¡Uy, no te la puedo creer! Ok, a ver, a ver, aprovechemos el lag, nos ponemos esto No sé si hay lag o me estoy buggeado Ahí está, nos metemos acá adentro ¿Qué hay acá adentro? Eh, ¿y cómo salimos de ahí? Es mi pregunta Sacamos esto Ok No, que no hay nada No hay nada y encima explota Ok, no tenemos nada para golpear O sea, ¿cómo golpeamos? ¿Me podés explicar? Eh, ¿tenemos más cofres? ¿Algo? Pero A ver ¡Dios! ¿En el árbol hay algo? Buah, listo, ¿vamos a la de enfrente? Me parece que sí A ver, acá no hay nada entonces Acá no hay nada, no Ok, saquemos un par de... Algo para pasar del lado Ahí está, sacamos esto Ah, bueno, 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 bueno A ver, sacamos al gato del frente de la pantalla No tenemos pico ¡Qué mala suerte que tengo! A ver, agarramos todo esto Sí, 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 sí Qué mala suerte Vamos a agarrar todo esto Y nos vamos ¿A dónde? ¿Nos vamos a una isla de enfrente? No lo tengo idea No, no La verdad que estoy bastante... ¿Arriba habrá algo? No, no Sí, 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 cómo que no Subimos Venimos por acá ¿Qué está pasando? Uy, no No Nada para golpear Nada para golpear Es un chiste Es un chiste, muchachos Bueno, pantalones ¿Y con qué golpeamos? No se puede golpear Ok, tenemos por lo menos esto Así que nos vamos a ir al frente ¡Opa! Tiene un pico por lo menos para golpear Y nosotros no tenemos nada para golpear Olvídate de ese lado ¡No, no, no! ¡Asqueroso! Chau Por asqueroso No teníamos nada para golpear, ¿eh? Saltamos ¿Vamos? A ver qué encontramos acá Mirá, me están disparando Una espadita ¡Qué grande! ¡Algo me dejó! ¡Algo me dejó! Ya sabía Ya sabía que era un grande A ver ¿Subió por el de arriba? Yo creo que sí Lo subió Pero bueno Vamos a verificar Acá hay que verificar todo Muchachos A ver Ahí estamos Bueno No pasa nada A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tenemos que bajar ¿Tenemos algo para comer? Sí Vamos a comer primero Ok Vamos para acá Ok Vamos a ir por ese Porque no tengo nada Pero por ahí lo podemos llegar a matar Y sacarle lo que tenga Ahí viene Ahí No me va a ver Porque estoy shifteando acá Vamos a esperar Espero que el shift funcione para esta A ver Silencio, ¿eh? Quiero escuchar a ver si viene Le damos No te la puedo creer Ah, encima se cae No me da nada Seguimos 3 de 12 nada más Ok Agarramos pico por lo menos Ok Algo salgo Y ya empieza Ah, no Que ya empieza Esto no Esto hay que matar a todos Ya empieza Dije ¿Tenemos bloques? Tenemos 43 Bien, bien, bien Vamos a ir con los bloques al frente Guarda que acá te pueden dar un ¿Cómo se llama? Un flechazo del otro lado Y te duermen Para el resto de tu vida Venimos a este lado Acá hay algo ¿Y este qué hizo? Se fue sin agarrar las cosas ¿Comemos? Ok, no, no comemos Necesito Esto Ok Están en el medio, ¿no? Ya No Por lo menos no los veo en el medio Subimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Les juro que no entiendo, ¿eh? Opa Agarramos esto Agarramos esto Esto Estoy viendo a ver qué me puede ayudar ¿Dónde están los demás? Quisiera ir al frente Pero Lo veo complicado Ok Vamos a ir al frente ¿Y qué le vamos a hacer? Ah, ya vienen Todo de diamante No, no Vamos al frente Está todo de diamante El muchacho ese Vamos al frente Igualmente Quedamos yo y él nada más Vamos a ir al frente Vamos a agarrar Lo que se pueda Pero la verdad que Estuvo buena Estuvo buena Matamos a Uno, dos, ¿no? Creo que matamos a dos Así que Bien Me puede tirar un flechazo Y tirarme Y se acaba Pero bueno Nos vamos a arriesgar Vamos a ir al frente Pues la única posibilidad Me parece de matarlo Porque no tenemos espada No tenemos nada Apa Que nos quedamos Apa Tan cerquita Ah, mirá, mirá ¿Tenemos algo más? Sí Vamos Ahí está Rompemos esto Rompemos esto Ok, ok Acá tenemos cofre No te la puedo creer Eh, algo para No, algo para golpear Necesito Bueno, esto sí Me puede servir Algo para golpear Algo para golpear Ok, tenemos esto Ya para golpear Y necesitamos poner Las manzanas acá Ok Despacio Vamos a hacerlo bien Todavía no viene Venimos por acá Agarramos todas las manzanas No le vamos a dejar Ninguna a este muchacho Eh, peto diamante Vamos a comer manzana Que no sé de dónde viene Eh, unos pantaloncitos Me faltarían en realidad Pantaloncitos, pantaloncitos Pantaloncitos, pantaloncitos Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos a poner unos pantaloncitos Vamos a agarrar A ver Todo lo que pueda llegar a usar contra mí Esto lo tenemos casi ganado O sea, si lo hacemos bien Vamos a agarrar todas las flechas Y lo vamos a empezar a dar de flechazos En la cabeza Hasta que se muera A ver, más flechas Más flechas No Sé que hay un coso de diamante allí Y tenemos más cofres Pero en realidad Vamos a ir a matar al último que queda Si es que podemos, ¿no? La verdad que hasta ahora Fue muy buena la El capítulo Y va a quedar como salga Eh, ok Deseenme suerte muchachos Deseenme suerte ¿Cómo salgo de acá? A ver, también me metí en una Vamos a poner acá ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que también A ver, a ver, a ver Este va a aprovechar Se va a aprovechar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Así Así Ganamos Este juego Que la verdad Estuvo bien Me hubiese gustado La pelea final Pero No sé qué pasó Se cayó Del tipo No tengo ni idea Espero que les haya gustado Me lo pedían a ustedes A A esa versión Así que Espero que les haya gustado Realmente no es fácil Sacar una buena partida Eh Me hubiese gustado Si más peleas Y demás Pero bueno Eh Surgió así Espero que no se hayan aburrido Denle me gusta Si comparten Les agradezco un montón Así seguimos creciendo Y nos vemos Mirá, diamante, diamante Y nos vemos En el próximo capítulo De lo que sea Chau, chau